Mi mamá hizo el club del abuelo hace 16 años. El primer grupo que se hizo en el paraíso se llamó Renovar es Vivir y todavía está vigente. La principal directora es Aida de Cabrera, que es mi madre, y por supuesto desde que ella está yo estoy participando. Ahorita yo tengo 62 años, pero igualito estoy participando desde que ella está. Actividades primero que nada para la salud, ejercicio físico en cada uno de nuestros clubes, a través de la misión Barrio Adentro con los médicos cubanos, quienes en primera instancia nos hacen el chequeo médico y posteriormente con entrenadores cubanos y venezolanos. Segundo, tenemos un curso de tecondo de música, de instrumentos musicales tales como cuatro, tales como guitarra, el cual lo estamos haciendo aquí en la Quinta Castillete, que está ubicada en la avenida Paz del Paraíso y la cual está en comodato con los camaradas de los años 60, quienes nos han permitido hacer esta actividad aquí. Es una experiencia muy gratificante y muy agradable, porque además de enseñarle tecondo, comparto con ella todas sus experiencias de vida y así voy captando y es una retroalimentación. Yo le doy la información del tecondo y ella me pasa en mi información de vida, que lo llevo a la práctica, porque ellos tienen muchas cosas que enseñarme a mí. A nivel de salud lo ayudan de múltiples formas, pero lo fundamental es aquietarse, tranquilizarse a través de la respiración y de la meditación. Y con la meditación vienen sus consecuencias positivas para la salud, como es la baja de tensión arterial y un sinfín de cosas que no podríamos enumerar, que es a través de la meditación y de las respiraciones profundas. La visión cultura Corazón Adentro lo que quiere es rescatar nuestra música venezolana, nuestra idiosincrasia. Claro, a veces ponemos otra clase de música, pero nosotros ponemos música venezolana, merengue caraqueño, todo lo que sea de Venezuela, tratando de rescatar nuestra música. Y verdaderamente que las abuelas tienen un oído bastante privilegiado y se me hace fácil darle las clases. Luna, que margarita es, como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a mí, el mar de las antillas, junto a mí, tu caricia sencilla, Para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. ¡Frente y siempre consecuente!